¿Qué vas a hacer? Voy a hacer unas milanesas de cerdo. Voy a arrancar con la huevada. ¿Qué le voy a poner? Una ralladura de ajo. Si te gusta el cilantro, animate al cilantro. Con el cerdo queda bien también. Y si no, bueno, perejil picado puede ser también. ¿Y por qué no toda esta parte verde picadita? Que no la vamos a hacer ahora porque tendría que lavarla y todo. Pero podrías, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Tiene un aroma particular, un sabor distinto. Exacto, y se puede consumir. ¿Mostaza le has puesto? Mostaza, pimienta, un poco de sal. Ahí va. Y ahí a mezclar. Ya tenemos la huevada preparada. Me cerro esto. Sí, vamos a desleír los huevos un poquito. Ahí va. Mirá. ¿Le habías puesto sal, no? Sí. Sal, sí. Sal, pimienta, mostaza, cilantro y si no, perejil. Muy bien, muy bien. O orégano, lo que tengas en tu casa. Ricas milanesas de cerdo. Cada vez se consumen más. Cada vez se consumen más. Sí. Todo lo que haces con carne vacuna, cada vez se hace más con carne de cerdo. Para mí las milanesas son un golazo. Mirá, Juan, y elegí este corte. Mirá qué hermoso. Es hermoso. Muchas gracias, frigorífico Constanzo, por brindarnos los mejores cortes de cerdo para cocinar en el programa. En este caso, tenés un carré, le sacaste, obviamente no tiene el hueso y tampoco tiene la grasa. No tiene nada de grasa, Juan. Mirá, este corte es saludable porque no tiene nada de grasa intramuscular. Y me gusta que lo cortes, más allá que lo vas a aplastar un poquito, me gusta que lo cortes así, gruesito. Sí, gruesito, sí. ¿Vas a acordar a las milanesas de peseto? Claro, exactamente. Son bastante parecidas, te diríamos, ya que utilizás el cerdo. Sí, sí, y hay que, el cerdo por sí es una carne muy rica, así que no necesita mucha marinada ni muchos ingredientes para hacer una milanesa de cerdo. Así que, animate. ¿Animate, animate? Animate. Te anima nuestra amiga Gla, ¿cómo no te vas a animar? Bueno, y acá vamos a dejar en la huevada, yo lo que hago, Juan, es dejar un rato en la huevada. Sí, funciona bárbaro, es una buena marinada también, ¿eh? Mirá, no la aplasté, no la aplasté esta porque justo la miré a Pato. Hacémelo así, no pasa nada. Pato, me estás distrayendo a Gla. Mirá. Pato, te pido por favor. Mirá, yo lo que hago es las aplastas. Estás meta con el tema del tiempo, ¿no? Tranquilo, Pato, tranquilo, que hay para todos. Mirá, las corté un poquito más gruesas y las aplasto, no para sino que la carne se tiernice, porque esto no necesita. No, emparejas un poquito. Claro, y para que queden un poquito más grandes, mirá el tamaño. Mirá. Mirá que si las tiro un poquito, quedan un poquito más grandes. Centímetro de grosor o medio centímetro, me encantan. Y a esto, a la huevada. A la huevada que podés dejarla, si querés, hasta una noche en la heladera. Bueno. Y le remandás una marinada tremenda, ¿eh? Hice esa tarea, Juan. Ah, ¿lo hiciste toda la noche? Sí, sí, mirá. No sabés el sabor que toman. No, no, no. O sea, van a ser las milanesas más ricas de tu vida. Sí, 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 no hay con que dar estas milanesas y dejala en la heladera y tapala. Siempre tapate con un fin, si no se te invade. Y acá, ¿qué vamos a hacer? A pasar por pan rallado. Bien, directo. Pan rallado directo. Pa, 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 pa. La palmadita es fundamental. Es fundamental. Los golpecitos van siempre. Y te recomiendo que una vez que las apane, la vuelvas a la heladera por otra media hora más y la vas a freír o al horno, para que se agarre bien el pan rallado. Sí, 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 se fija bien. Exactamente, porque si no se te despegan. Creo que vos hiciste charlas. Sí, lo hemos mostrado algunas veces. Sí, sí. Perdóname, no te quiero interrumpir, vos seguís con eso. Sí, yo sí. ¿Quieres sacar del horno unas zanahorias que tengo? Contarás cómo las hiciste, Pan. Que son súper sencillas. Es más, si querés ya te saco también las milanesas. Sí, saca las milanesas, ya todo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Este es el momento en donde, como dice la canción, se quema, se quema. ¡Epa! ¡Eh! 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 Guardis. Hay un aroma acá. ¿Viste las milangas? Miren, estas zanahorias son muy sencillas. Las cortamos a lo largo. Le pegamos una salteadita en manteca antes de mandarlas al horno y tienen toque de canela, toque de orégano, toque de comino, toque de miel, toque, no mucho, un poquitito, ¿eh? Ahí las embebimos un poco, acordate que tenían un poquitín de manteca y sal. Y las terminamos de cocinar en el horno. Te quedan así, maravillosas, ricas, sabrosas. Podés ponerle más especias, ¿eh? ¿Querés ponerle coriandro? Ponele coriandro. A mí me parece que con la canela y el comino, la combineta se equilibra muy bien. Pero podés ponerle las especias que te gusten y haces una guarnición fenomenal que la tenés ahí al alcance de la mano. Nada revolucionario tampoco. Mirá, Juan, y yo para seguir la línea del horno, las hice al horno. Está bien. Una placa al horno, ya que hacés las vegetales al horno, las zanahorias, que está espectacular. Seguimos la línea, si no, también las podés hacer fritas, que quedan muy ricas. ¿En tu casa las haces al horno? Sí, en casa siempre al horno. Yo también, en casa también. Empanadas, milanesas, siempre al horno. ¿Triturás cuando hay alguna raba, cuando hay algún pescadero? Claro, sí. ¿Querés ir emplatando, corazón? Voy emplatando, Juan. Mientras Glá va emplatando, te voy contando que se va cerrando lentamente este programa. Hemos tenido, de todo, clase magistral con masa madre de punta a punta, el pan que se mandó Ramón de punta a punta. O sea, eso hace rato que queríamos mostrarlo. Pablo Remaggi con su torta fenomenal. Ahí estás viendo los panes, ahora seguramente verás la torta. Está emplatando Glá estas milanesas de cerdo maravillosas. Cuando arrancó el programa El Servicio de Diego Sibori, con Romina, Bienvenida a la TV Pública Argentina, que estuvieron con el consultorio nutricional y mucho más. Me está faltando algo, ¿no? ¡Ah, Pato Ramos! ¡Pato Ramos! Que se mandó un tremendo rofis braseado. Todas las recetas las podés revivir, las podés encontrar en la web de Cocineros Argentinos, en el Instagram de Cocineros Argentinos, arroba cocineros arg. Espectacular el plato, muchas gracias Glá querida. Muchas gracias a vos.